de la poesía, que hablamos de los jóvenes, es interesantísimo poder recibir en esta cabina de Radio Educativa Dominicana y lo agradecemos sobremanera porque sabemos que está bastante agotado, pues al señor Marcelo Di Marco, es poeta, es cuentista, es ensayista argentino y además enseña escritura. Precisamente estaba impartiendo un taller aquí en el espacio Talleres Literarios con jóvenes que están entrando en este mundo y dándole técnicas incluso para corregir. O sea que un placer que a través de estas frecuencias podamos también ofrecer esas orientaciones a los nuevos escritores de este país y del mundo porque nos escuchamos a través de la red. Bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar acá. Agotado estoy, pero en ediciones de mis libros, gracias a Dios. Así que puedo seguir charlando un rato largo, no hay ningún problema. Adelante. Bueno, muy importante. Entonces, el género suyo es la poesía también. Sí, empecé, los cuatro primeros libros míos son de poesía. Después empecé a dedicarme a la narrativa y paralelamente al ensayo. De hecho, los libros más conocidos míos son de sobre escritura. Taller de corte y corrección va por su quinta edición, atreverse a escribir, atreverse a corregir por la cuarta y por hacer el verso por la segunda. Y bueno, son libros que saca Penguin Random House. En nuestro país, el sello lo tiene en Sudamericana y de bolsillo. Y también una novela que saqué el año pasado que se titula Victoria entre las sombras, que ya está agotando la segunda edición también. Así que bueno, gracias a Dios la gente todavía lee el libro de papel. Sí, pero ¿usted cree que el libro de papel se va a mantener a pesar de los avances tecnológicos? Lo voy a decir con cuatro palabras. El chip no reemplazó al camello. Muy bien, muy bien. Bueno, pregunta, Char. Usted ha escrito varios libros, gente, ellos acaban de citarlo. El taller, perdón, me interesó mucho el libro de Atrévete a Escribir. A ver, ¿cómo se inicia una persona en el mundo de la creación literaria? ¿Se nace o se hace el escritor? No, no, el escritor se nace, pero también se mejora. Esa es la idea. Hay gente que nació por una fuerte vocación por la medicina, o por las armas o por el sacerdocio. Pero el que nace escritor, que se nace, por medio de ciertas técnicas puede llegar a pulir todo eso que inventó, todo lo que está llamado a hacer. Y nuestros libros en ese sentido son instrumentos que la gente está usando tanto en los talleres como en su casa, como en la facultad, en los ámbitos, en los claustros. Así que, bueno, eso es algo que realmente nos deja muy satisfechos. Entonces, una persona con talento, si no lo sabe conducir, no pasa nada, digamos. Uno de los lemas del taller nuestro es, con tener talento no te alcanza. Una de las grandes preocupaciones con las que viene la gente al taller es, y lo preguntan implícitamente y a veces explícitamente, ¿tengo talento yo? Yo lo que digo es, talento tienen todo gusto. Porque ya por el solo hecho de pisar un taller para ver si tienen talento, ya hay un talento por lo menos para empezar a conocerse un poco más. Pero lo que les digo al mismo tiempo es que el talento no es nada si uno no lo trabaja. La parábola de Cristo sobre los talentos es muy clarita al respecto. A uno le da un talento, a otro le da 10 y a otro le da 100. El señor, en aquella época, el señor del campo les da plata, que el talento era una unidad monetaria antes, de ahí quedó talento. Al que le había dado mucho, lo invirtió en el banco, le presenta al señor una enorme cantidad de plata hecha gracias a haberlo trabajado, ese talento. Y al que le dio uno solo, dice, lo enterré en un pozo porque tenía miedo de perderlo. Bueno, a ese lo sacó a patadas directamente. ¿Por qué? Bueno, lo que indica esto es que todos recibimos talento. Ahora, si no lo trabajamos, no va ni para atrás ni para adelante. ¿Qué significa trabajar el talento? O sea, ¿cómo vemos eso en la práctica? Antes del taller, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. Después del taller, la última palada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. ¿Ves? Una persona con talento, pero no sabe dirigir, se queda solamente con la información. Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, pero trabajándolo hace que el lector se involucre, se identifique en ese personaje y no solo sienta tristeza, sienta nostalgia, sienta melancolía, incluso cierta inquietud ante la propia finitud. Así lo llamaría un filósofo. Así que con el talento no hacemos nada. Si lo trabajamos, sí, pero digamos, no, no se puede hacer nada. Y si no lees, menos todavía. Esa es la idea. Porque cuando uno lee puede comparar, puede ver... Así hay que hablarlo todo, hay que hablar tanto de lo malo como de lo bueno. Bueno, porque así de esa manera uno puede comparar y saber si está caminando por un camino que ya trillaron otros, ¿no? Esa es otra clave. Sin eso no se puede. Exacto. Entonces la escuela es importantísimo ahí. Y claro que sí. Por eso se plantean, por lo menos en mi país, planes de educación en donde prácticamente esto no se ve. Claro que es importante. Es importantísimo. Pero parece que hoy día están más dedicados a la educación sexual de los chicos que de la educación del talento de los chicos. Muy interesante. Entonces, ¿cómo ve o cómo plantearía una escuela que se interese más por el talento de los chicos? Bueno, cuando uno ama lo que hace, lo irradia. Yo estuve dando muchas charlas por todo el país en Argentina, me crucé el país de punta a punta y lo que descubrí era que a los profesores de literatura no les gusta la literatura. Ojo, a la gran mayoría, ¿eh? A la gran mayoría. No leen nada. Cuando, por ejemplo, uno menciona la obra Matilda de Roald Dahl, ahí se les pueden iluminar los ojos porque vieron la película. Pero en realidad es como si vos ahora me pidieses, Marcelo, dame cinco mil dólares. Yo no te los puedo dar. ¿Sabés por qué? Porque no los tengo. ¿Me explico? Entonces, si yo soy un chico que diga, mira, yo quiero que vos a mí me des los libros. Yo no los tengo, no te los voy a poder dar. Entonces, lo primero que hay que hacer es agarrar y educar al educador. Y en todo caso, después, educar al educando, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, el día que se enteren la noción fascista de que educar viene del latín, dux duquis, duchere, significa conducir, parece que van a empezar a llamarlo de otra manera. Lo llamarán instruir, anda a saber. Pero, Marcelo, ¿tú no crees que fue que le quitaron la pasión? Claro. Sí, sí. Sin pasión no puede ser nada, indudablemente. La mejor manera de tener un pueblo sojuzgado es sacarle la pasión y convertírsela en pasiones que tienen que ver, no de la cintura para arriba, sino de la cintura para abajo. Por eso se estimula tanto la bailanta, la merca, se estimula el fútbol, por ejemplo. Pero de acá para arriba, olvídate, de la cintura para arriba, el corazón, la mente, el espíritu, el trabajo que uno tiene que lograr para no ser un animal, pero eso está totalmente dejado de lado. Entonces se busca la pasión, pero la pasión instintiva básica, no la pasión que nos lleva hacia lo alto, la pasión de lo trascendente. Exacto. Eso es lo que justamente, es un manual para crear, viste Circe, en la odisea que convertía a los hombres, los convertía en cerdos. Bueno, ella debe haber leído ese manual que estoy describiendo ahora, seguramente. ¿Cómo devolver la pasión a este educador, a esta educadora? Es una tarea, ¿qué te parece? Bueno, primero prohibiéndole que vea televisión, ¿ves? O sea, claro, o sea, cuatro horas... Me parece a Piero ahí en su famosa canción, la televisión. Mira, cuatro horas y media, cinco de televisión, obran maravillas en la cabeza de la gente. Una persona inteligente se detiene cuatro horas y media, cinco, delante de la televisión. Hoy día, como está planteada la televisión, que no es la caja boba, es lo más inteligente que hay la televisión. Claro. Ok, ¿eh? Una persona así termina con un cerebro del tamaño de una canica, o menos todavía. Y el internet también. Bueno, eso todo depende, porque vos fíjate una cosa. La oferta, acá acaba de mencionar un amigo que está acá al lado, habla de la internet. Yo pienso lo siguiente, el 70% de lo que viaja por internet es pornografía, pero el 30% restante es una opción válida para combatir la estupidez de la televisión. O sea, en la televisión el 70% de lo que viaja es pornografía, no me refiero solamente a pornografía erótica, si se quiere, pero sí es basura el 100%. Entonces, la internet tiene el 70% de basura. Ahora, el 30%, bueno, yo gracias a Dios tengo un canal en YouTube que en un año, un año y un mes, porque empecé en marzo del año pasado, logramos casi 3.800 suscriptores y 130.000 visitas. Entonces, ¿tú crees que la masificación de los medios de comunicación contribuyen a capturar ese porciento que tú señalas? Y claro, seguro, es ahí, digamos, las cosas se hacen para que así resulten, para que sea así. Lamentablemente, estamos en manos de brutos que fomentan la brutalidad. Por eso, hechos como esta feria son tan reconfortantes. Yo cuando llegué acá me volví a loco, era un caos absoluto. Es la primera vez. Es mi primera vez. Pero, o sea, salí de la camioneta que me trajo para ingresar en este caos perfecto. Pero después digo, bueno, pará, ¿vos qué preferís? ¿Estar adentro de una cancha en donde la gente se ha vuelto animales y bestias? O estar acá en donde lo que prevalece es el libro y el pensamiento. Y bueno, yo como escritor no puedo dejar de optar por la segunda. Así que me tomaré una pastilla para los nervios y seguiré en medio del caos gozoso que significa la feria. Bueno, ustedes tienen una feria ahora justamente allá en la Argentina. Sí, no, pero en comparación con esta parecía el desierto de Sahara. La verdad sea dicha, es multitudinaria, todo lo que quieras. Pero acá no he visto nunca, mira, salvo, insisto, salvo en algún estadio que no voy o algún recital que voy menos, nunca he visto tanta gente conglomerada, aglomerada en toda mi vida. Fue increíble, increíble. Realmente, no sé dónde salía tanta gente. Oye, Marcelo, ¿qué autor dominicano has leído? Vos. Y también sabes a quién, a uno que, esperá, esperá. Nosotros tenemos uno que es más argentino que dominicano. ¿Quién es? Pedro Enrique. Sí, señor, exactamente. Tú has bebido de esa fuente ahí. Ahí está. Bueno, por el profesorado, un eximio crítico, el profesor de literatura, desde luego que el tema de las ediciones revisadas, la odisea, etcétera. Ahí conocí a Pedro Enrique Sureño. Y vos, el tema de la teoría que tienes sobre el cuento, que es realmente interesante. Pero autores nuevos todavía no conozco, salvo los que conocí en persona. Siempre pasa al revés. Uno conoce primero los autores en el libro y después los conocen en persona, así que no se murieron. Pero acá pasa al revés. Primero los conocí en persona y ahora quiero conocer sus libros. Bueno, lo que pasa es que tú debes conocer lo de las multinacionales, ¿verdad? Del libro. Y por eso te ha tocado conocer primero a los autores. Que es la obra de los autores. Y tal cual, tal cual. Hoy día puedo decir que Random es la editorial más importante del planeta. A mí me viene bárbaro y la familia de Di Marco agradecidísima. El tema es encontrar canales para los nuevos autores. Eso es lo interesante. Y el gran desafío de las editoriales pasa por ahí. ¿Tú tienes alguna recomendación para los padres? Esta que es una emisora educativa. Yo le voy a matar el punto al papá. En Argentina se dice matar el punto, cariñosamente, superarlo. Al papá que estuvo recién. Porque el papá que estuvo recién dice que lo primero que le compró a su hija fue un libro. Bueno, yo le compré un pato de goma a mi hija. Eso fue lo primero que le compré. Pero ¿sabés lo que hacía con mi hija? Con mis hijas, porque eran mellizas y estaban las dos en la misma panza. Les leíamos con mi mujer. Panza de por medio. Les leíamos cuentos. Y las chicas iban escuchando, adentro de su copa de líquido amniótico, estaban escuchando la voz de los padres, la entonación de la literatura y, además, historias con su principio, su desarrollo y su final. Entonces, después vino una, ya está fallecida por una editora, la editora de mi mujer, en ese momento era de Troquel, que les regaló un libro. El primer libro que tenían las chicas. Siempre se hacen los mellizos regalos de lo mismo, para no se maten a puñaladas. Aún siendo bebés, pueden llegar a incurrir en semejante acto de violencia. Entonces les regalaron libros de esos chupables y mordibles, libros de plástico. Entonces, ¿qué tiene el chico ahí? Tiene, además de haber oído a los padres, lectores y escritores, contarles cuentos, leerles cuentos del otro lado de la panza, de este lado del mundo, también el objeto en sí, para poder pasar las páginas, morderlo si quieren, saborearlo. Y en cada una de esas páginas de plástico hay ilustraciones de animales, de juguetes, esas cosas. Entonces asocian el placer con la lectura y la lectura con el placer. Porque si vos, esto es algo que dijo el papá recién, si vos no lo das por el lado del placer, estás frito como el tocino, para enseñarles a los chicos los libros. Enseñarles a disfrutar de los libros. Miren, hay una anécdota, para que vean, digamos, lo importante que es el placer y no la obligación. Resulta que había un señor que manda al veterinario, al pobre perro veterinario, porque el perro había empezado con dolor de estómago, y eso. Entonces el veterinario dice, mire, el perro se va a curar de esta manera. O sea, usted le va a dar todos los días una cucharada de aceite de ricino, ¿ok? El aceite de ricino, para los que no lo saben, es una de las cosas más horripilantemente asquerosas que puede llegar a existir en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, cuando llega a la casa, le agarra así el cogote al perro, lo revuelca, le abre la boca, así la fauce, y le hace tragar la primera cucharada de aceite de ricino. Al otro día, va el perro de nuevo, el perro lagra, se desespera. Nada que ver porque concierne la fauce y ¡tágate! La segunda. Y así, durante toda la semana, hasta que un día, en medio del esfuerzo, ¿saben lo que pasó? Se cayó al piso el frasco de ricino y se rompió. ¿Y saben cómo termina la historia? Seguro que ya lo adivinaron, queridos oyentes. El perro, lamiendo el piso, le encantaba al pobre perro el aceite de ricino, pero el dueño, ¿no?, le dijo todo el tiempo, ¡Va! ¡Usted! ¡Si no vas a ser un estúpido como tu madre! ¡Ah! ¿Quién puede...? ¿Quién puede llegar a disfrutar de la lectura con semejante padre? Esa es la moraleja. Bien, entonces, ¿cómo se explica, ya así finalizando, Sábato, ¿cómo se explica Borges y Cortázar en una sociedad argentina con profesores así con poca pasión? No, 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 quiero hacer una distinción. ¡Ojo, ojo! Antes al profesor de literatura le encantaba la literatura, ¿eh? ¡Ojo! No, no, ojo. El mismo Cortázar fue profesor de literatura. ¡Ojo, eh! Y Borges tenía una biblioteca de la gran perra, ¿eh? Hablando de perro y de biblioteca. Así que, bueno, la cuestión no pasa por ahí. Hoy día, hoy día, ¿saben? Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Saben cuándo se empezó a empiojar el asunto? Cuando el maestro prefirió que lo empezaran a llamar docente y no maestro. Parece que el calificativo, calificativo de maestro, se aplica solamente a los verdaderos maestros. Los demás son docentes. ¿Me explico? Sí, sí, sí. A mí se usa profesor y docente. Ah, mirá. El profesor... Ahí está. ¿Saben? Miren, la palabra profesor es una palabra maravillosa porque el tipo profesa la literatura como quien profesa una religión. La persona, el médico que es un profesional, está profesando la medicina. Ahí está la gran diferencia. El docente, y bueno, tiene tres meses de vacaciones, más o menos un sueldito que le permite tirar el mes y punto. Ojo, no digo todos los docentes, atenti. Estoy hablando de cierta franja muy, pero muy, muy importante de docentes y en mi país. Que nadie me vaya a correr al aeropuerto con pancarta. Bueno, entonces tú eres de los que creen que la poesía, la literatura va a permanecer por mucho tiempo a pesar de todas las tics. Podrán no haber poetas, decía Becker, pero siempre habrá poesía. Esa es la realidad de las cosas. Piensen, por ejemplo, en lo poético. Lo poético excede incluso a la poesía escrita. Una mirada como la de ella, por ejemplo, puede ser poética. Claro. Ah, claro, estoy casado felizmente, por favor. Nadie vaya a sospechar que vino el porteño avivado, como dicen. Pero ahí está la cuestión. La poesía vive en los hechos, en las cosas, en los gestos, no solamente en los libros. La poesía no va a morir. Va a ser de las últimas actividades que haga el hombre sobre la tierra, pero va a sobreexistir. Es así. ¿Y entiendes que América Latina busca su identidad en estos momentos? Sí, yo creo que sí. Pero si pensamos que América Latina solamente pasa por la cuestión indigenista, estamos fritos. El cruce europeo, eso jamás hay que desdeñarlo. Es más, hay que aprovecharlo. Pero si ponemos todo el acento en nuestros ancestros originarios y todo eso, estamos mirando la realidad con un solo ojo. Y cuando uno mira la realidad con un solo ojo, se convierte en un tuerto, un tuerto espiritual e intelectual. Yo estoy orgulloso de mi origen europeo. Bueno, entonces la literatura refleja parte de ese origen. Claro que sí, pero totalmente. Miren, hay un sentido que es el de la colegiatura. Pero esa parte indigenista, tú no la niegas, la reconoces. Pero sí existe, lógicamente. La reconozco y la valoro. Lo que no quiero es irme al otro extremo de decir que todo lo demás fue una porquería. Me explico, ahí está la cuestión. ¿Sabes por qué? Porque si no, un Rubén Darío, que era un indio de pura cepa, no hubiera existido. Claro. Ahí lo tenés. Esa es la América mestiza, la América mulata. O sea, que ahí tú justifica la llegada de Colón. Pero si no, no estaríamos parados acá. Ah, ese micrófono vos lo tenés en la mano gracias a Colón. Si no conocían ni la... Escúchame, no conocían ni la puerta, ni la llave conocían. No conocían la música. No conocían nada. Pero fueron capaces de hacer Machu Picchu. Y claro que sí. Pero también, hoy día, son capaces de ir a una universidad inventada por España y darnos glorias en cada profesión. ¿Por qué no? Esa es la síntesis que hago yo. Sí. Mira, mi esposa, que es muy sabia, además de hacerme muy feliz, tiene un refrán que dice, ni tan calvo, ni con dos pelucas. ¿Está claro? Bien, bien. Bueno, Chari. Bueno, a nosotros nos ha encantado escuchar y compartir hoy con Marcelo Di Marco. Qué interesante. Y también su forma de transmitir, de comunicar el mensaje, además llamativo. Deja esa semillita de la inquietud. Así es. Entonces, ¿qué es lo importante? Porque a veces los escritores dan un discurso, pero de comunicar e inquietar a una audiencia, a un lector, es el reto que tiene, yo creo, que todo escritor, comunicador y demás. Ustedes en mí, y mis lectores tampoco, jamás van a encontrar en mí un lugar común. ¿Me explico? Esa es la cuestión. ¿Puedo pasar un chivo, ya que estamos? Adelante. Adelante. Bien. ¿Qué actividad mañana tendrá más? No solamente eso. Una actividad que vengo haciendo desde hace un año y medio, la que dije recién. Muchachos, pongan en YouTube, Marcelo Di Marco, taller de corte y corrección. Suscríbanse, pongan like, compartan los programas y sean felices gracias al canal Taller de corte y corrección. La seguimos hasta pronto, amigo. Eso es en YouTube. En YouTube, exactamente. Ponen Marcelo, ¿verdad? Marcelo Di Marco. Marcelo Di Marco, taller de corte y corrección. Corrección, perfecto. ¿Tienes alguna actividad más aquí en la feria? Sí, mañana a las 4 de la tarde voy a dar el espacio joven, si no me equivoco. Va a ser la segunda parte del taller. La segunda parte del taller. Así que, bueno, si se pueden dar una vuelta... Dicen que las segundas partes no son buenas, pero en el caso tuyo sí. Y yo creo que sí. Espero que sí. Mirá, salvo el Quijote y el Padrino, todas las segundas partes fueron malas. Pero habría que leer la segunda parte del taller que voy a dar mañana. Se agrandó, sí, se agrandó el porteño, ¿eh? Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Marcelo Di Marco. Ojalá que también, bueno, mañana o en estos días antes de marcharse pueda regresar por aquí. Será un honor, pues, continuar compartiendo a través de esta radio educativa dominicana. Todo el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuándo te va? Es que me quiero dejar, pero tú me atraes la... Mira, el domingo a la noche estoy llegando a seis, así que voy a tener que salir el domingo a la mañana bien temprano. Ah, bueno. O sea que mañana puedes pasarlo de nuevo por acá. Sí, mañana me doy una vuelta. Si tienen ganas de la segunda parte de la entrevista radiofónica, va. Sí, sí. La segunda parte también puede ser prometedora. Bueno, genial. Muchas gracias, muchachos. Gracias a usted por compartir con nosotros. Que pase feliz resto ya de la noche, que pueda descansar y estar con las energías necesarias para el día de mañana. Fantástico. Hasta pronto. A ustedes, amigos oyentes, pues, vamos entonces a un corte, ¿sí? Regresamos más adelante ya con el final de esta... De toda esta transmisión en vivo desde la decimoséptima Feria Internacional del Libro. Adelante, cabina más. De toda esta transmisión en vivo desde la decimoséptima Feria Internacional del Libro. ¡Suscríbete al canal!